Marchar con juventud de Jesucristo nunca pierda la visión Luchar contra Satanás, ese es el lema del cristiano en la oración Confiar en el Señor, por cada truco cantaré tu vacación Marchar, oh juventud, en voz de galardón Adelante, vamos juventud, adelante a la perfección Adelante, vamos juventud, una corona Jesús Cristo nos dará Y si triunfaré aquí allá tendré Si triunfaré aquí allá tendré Si triunfaré aquí allá tendré Una corona por toda la eternidad Marchar juventud de Jesucristo nunca pierda la visión Confiar en el Señor, ese es el lema del cristiano en la oración Confiar en el Señor, por cada truco cantaré tu vacación Marchar, oh juventud, en voz de galardón Un saludo Amén Amén ¡Gracias!